Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Sabemos que el emprendimiento necesariamente es una actividad que debe de ser transversal a todas las acciones que el ser humano tenga previsto. El emprendimiento necesariamente es una acción, una proacción con relación a diferentes actividades. En el sector agropecuario no necesariamente tenga que ser una excepción. También el emprendimiento es muy necesario y hemos estado trayendo hasta nuestro sede de televisión muchas temáticas relacionadas a aquello. Hoy tenemos un lujo de invitados. Se los vamos a presentar. Él es Daniel Adler. Es argentino y es un emprendedor, entiendo según lo que he leído, desde los ocho años. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por hacer un espacio en tu agenda. Sabemos que visitas Ecuador y le has dado una atención especial de privilegio a la Universidad Católica y a este programa. Por supuesto. Gracias. El agradecido soy yo, en verdad, John, por permitirme estar acá. Recién fuera de set te comentaba lo lindo y lo cálido que es el estudio, así que un honor. Espero que te sirva. Leía en la información que nos pasaron de forma preliminar que desde muy pequeño, muy tierno, siempre has estado en una actividad permanente, continua. Empecemos por allí. O sea, ¿de qué manera nosotros, o las personas, los grupos familiares, debemos desde pequeños motivar e incentivar a esta actividad del emprendimiento? Bueno, en mi caso particular, no fue una elección, fue una necesidad. Yo, como bien dijiste, empecé a trabajar cuando era muy chico, cuando tenía ocho años. Y yo siempre le digo, le cuento a veces a mis amigos, al público en general, que al emprendedurismo se llega por dos canales. Muy bien. Generalmente, por la inspiración, cuando pasa, cuando tenemos tiempo de pensar, de planificar, eso es por la inspiración o por la desesperación. Cuando no tenemos para comer, cuando estamos mal, vemos que no hay otra solución más que darle para adelante con fuerza. Creo que lo decía Churchill, si estamos atravesando el infierno, la única dirección es para adelante. Y bueno, y eso es lo que me motivó a mí. Por eso yo a veces digo, la verdad que no es un logro, fue un subproducto de mi realidad. Pero me mostró un camino muy poderoso que es el emprendedurismo. Claro, eso es algo interesante y en todo caso esa proactividad, como nosotros le hemos manifestado a nuestro programa el día de hoy, proactividad en el agro. De qué manera pudieran allí surgir, o el emprendedor en este caso, tu caso, transferirle un tips, algunas indicaciones a aquellas personas que están en esa expectativa, que están en esos dos caminos. Espero que sea la inspiración, pero es la menor cantidad de gente. Sea cual sea el camino, yo siempre le digo también a nuestros amigos, a nuestros clientes incluso, que el paso número uno es detectar cuál es nuestro talento, cuál es nuestro diferencial, qué es lo que nos sale bien de forma natural. Ese talento, eso que despierta nuestra pasión, es nuestro diferencial. A eso tenemos que ponerle un nombre, hacerlo marca, hacerlo inclonable. Cuando ya sabemos para qué somos buenos y le ponemos un nombre que lo haga inclonable, en ese momento nace nuestro emprendimiento. Después hay un par de puntos adicionales que lo potencian a lo largo de los años, como bien también lo hablamos fuera de cámara. El Ecuador es un país en donde la tasa de emprendedurismo es la segunda más alta de todo Sur, Centroamérica y el Caribe. Estamos hablando de 29,6% de los ecuatorianos es emprendedor. Lastimosamente, el 90% de los emprendimientos muere antes de llegar a su quinto cumpleaños. Y eso es por falta de educación financiera, de estrategias de emprendedurismo. O sea, que es importante una vez que hemos tenido la inspiración, luego hay que metódicamente y de forma sistemática, seguir añadiendo más valor a nuestro acero personal y profesional. Es tal cual lo que has dicho, añadirle valor. ¿Y cómo se le añade valor? Con táctica, con estrategia. Seguramente tus televidentes habrán escuchado muchas veces de la importancia de un plan, de objetivos y de un meta. Claro, una planificación. Muchas veces también grandes empresarios, emprendedores se confunden entre meta y objetivo. A veces me dicen, no, pero es lo mismo eso. El segundo paso, una vez que ya tenemos el talento y la marca, es saber qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Parece una obviedad, pero es muy importante saber a dónde queremos llegar y cuándo. Por ejemplo, le preguntaría a tus televidentes, ¿cómo se ven de acá al sábado 31 de diciembre de 2023? ¿Cómo quieren llegar? ¿Saben cuál es esa meta, esa línea de llegada? Cómo se visionan, ¿no? Claro, cómo se visualizan. Porque hay un refrán que dice, ningún viento es favorable si no sabemos cuál es nuestro norte. Entonces, si sabemos dónde queremos llegar, ahí sí, nos marcamos objetivos que nos lleven a esa meta. O sea, hay un pequeño plan que sepamos qué hacer de objetivo en objetivo, ir salteando escalones hasta llegar a la línea de llegada. Y esto es interesante lo que mencionas, Daniel, porque son aspectos a destacar y a fomentar por cada una de las personas que, teniendo esa creatividad y teniendo un buen producto, luego tengan que llegar a través de esas estrategias a un mercado importante. Y eso de la visualización también es fundamental, porque es que de esa manera es que va a poder tener un norte claro hacia dónde dirigirse. Mira, el tema de la visualización es tan importante, no quiero ser autorreferente hablando de Messi, ¿no? Pero Messi, Cristiano Ronaldo, Nadal, Federer, si bien entrenan todos los días, visualizan con los ojos de la mente, esa es la educación financiera, visualizar con los ojos de la mente lo que los ojos del cuerpo no ven. Y ven lo que va a pasar antes que pase, o sea, se lo imaginan, no es que lo ven. A mí le estamos hablando de nuestro cerebro subconsciente. En definitiva, tenemos que confiar en nosotros mismos, tenemos que ver con los ojos de la mente exactamente lo que queremos lograr. Claro, ahí hay que desarrollar entonces una habilidad de abstracción que dé la pauta para que este emprendedor se motive permanentemente, muchas de las veces inclusive por él solo. Muy interesante esto que estamos diciendo. Estamos hablando con nuestro invitado especial, Daniel Adler, emprendedor, sobre esta temática de cómo agroemprender en nuestro medio. Vamos a unos interesantes mensajes. Volvemos después de que nos sigan en nuestra sintonía. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy comentando sobre este tema muy importante, de cómo agroemprender con éxito, de cómo podemos todos nosotros incursionar en actividades que realmente nos sean beneficiosas para nosotros, nuestra familia y obviamente nuestro país, con nuestro invitado especial, Daniel Adler. Daniel, qué importante que es, decíamos, que sea que estemos inspirados o sea que estemos necesitados, emprender, pero emprender bien. Y en esto el tema de la educación financiera también es destacable y que tiene que ser acogido como una cultura de proactividad. ¿Cuáles serían esas claves de éxito a más de las que ya estamos mencionando hasta ahora? Bueno, yo creo que para resumirlo, sé que el tiempo en televisión es tirano, pero para resumirlo y directo al hueso, creo que tenemos que trabajar para construir una marca. O sea, tenemos que tener claro que en cualquier actividad comercial, profesional que nos desempeñemos, si somos solamente un producto o un servicio, por bueno que sea, pero si somos solamente eso, nuestro público nos va a elegir por ser los baratos, por ser los más accesibles del mercado. Entonces, en cambio, si nos transformamos en una marca, vamos a estar dando una promesa de calidad, una garantía de éxito y eso no tiene precio o tiene un precio mucho más elevado. El desafío nuestro, los emprendedores, los empresarios, es salir de la oscuridad. Y te puedo incluso preguntar, mientras estoy pensando, ¿la hamburguesa de McDonald's es realmente la mejor del mundo? No, necesariamente. No, no lo es de hecho, pero es la más conocida. Claro, es lo que la relaciona. Ese es el desafío, salir de la oscuridad, generar contenido, ser marca, perfeccionar nuestra paleta de colores, nuestra imagen corporativa. Cuando digo marca, digo algo pequeño incluso. Claro, claro. Dejar de ser un producto o un servicio y transformarnos en algo que nos preceda. Claro, y ahí viene también importante el cuidar la marca y el reinventar ciertos elementos que vayan haciendo que esa marca perdure a través del tiempo, porque la sostenibilidad es la clave. Se me había pasado ese tema y eso me lleva a hablarte también de la visión, la misión y los valores. Confieso que cuando yo era más joven pensaba que visión, visión, valores era algo que se podía copiar y pegar a cualquier compañía. Nada más alejado de eso, especialmente en Sudamérica, que las empresas tienden a desaparecer tan rápidamente. Tenemos que tener justamente trazabilidad. La visión es cómo nos vemos de acá a cinco años, no a 15 días cuando cobramos la venta que hicimos. La misión es la promesa que le hacemos a nuestros clientes y los valores con que nos identificamos. O sea, hasta nuestros proveedores tienen que saber cuáles son los valores corporativos. Yo, por ejemplo, te puedo decir transparencia, honestidad, velocidad de gestión, rapidez, calidad. Pero de qué manera luego los pongo en ejecución y al servicio del proceso como tal. Y obviamente lo decían los proveedores, inclusive de los clientes como tal. Excelente. Por eso tenemos que ser muy fieles a nosotros mismos y a nuestra marca. Tenemos que, los valores corporativos tienen que ser reales. Si nosotros, no sé, somos muy artesanales y no podemos prometer que va a ser velocidad de gestión. Tal vez va a ser calidad, pero no velocidad. Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos y saber que nuestro ADN se va a impregnar en la marca. Y la marca, como dijimos antes, es una promesa de calidad. Claro, y en eso es en lo que hay que trabajar el día a día, ¿no? El mantenimiento, el cumplimiento de esos valores. Si dices compromisos, si dices calidad, si dices puntualidad, tiene que necesariamente estar siempre de manifiesto como tal. Yo creo que de una promesa incumplida no se vuelve, es casi como una infidelidad. O sea, si nosotros prometemos algo, si ponemos en nuestra página web o en nuestras redes sociales que somos, no sé, calidez, que atendemos con calidez y no lo hacemos, pienso que perdemos ese cliente de por vida y que el efecto multiplicador de un comentario negativo es muy malo. Entonces tenemos que ser honestos y dar exactamente, no exactamente, dar más incluso de lo que prometemos. Esa es la definición de marca. Claro, de tu experiencia hasta el momento, en todo lo que has ido gestando de cero y que ha sido en múltiples actividades, ¿cuáles creerías que pudieran ser nortes posibles, océanos azules posibles, para todo lo que tiene que ver con lo que es agroemprendimiento, la parte agropecuaria, agroalimentaria del Ecuador? Bueno, es una gran pregunta y yo la venía pensando desde hace unos días cuando sabía que iba a venir al piso contigo. Yo creo que el Ecuador, vamos un poco más atrás, creo que el ecuatoriano en sí es muy bueno y creo que a veces hasta deja de creérsela, en Argentina decimos creérsela. Está bien inflarse un poco más, creérsela un poco más, de hecho los argentinos somos especialistas en eso y no siempre es el mejor escenario. Pero creo que el Ecuador tiene excelentes agronegocios, productos que nos regala la tierra, que son fantásticos. Durante todo el año. Durante todo el año y creo que hay que darle más valor agregado, más producto terminado, packaging más corporativo, una vuelta más al tema corporativo porque realmente el producto es fantástico. Y perdón que te meto otra respuesta con eso, ahora estamos ante un conflicto mundial. Hay altas chances que este conflicto siga escalando. La guerra va a ser una guerra de alimentos y Latinoamérica en general y Ecuador en particular tienen alimentos que son disruptivos, novedosos, diferenciales, que podrían realmente llevar al Ecuador a ser una de las potencias mundiales. Y justamente muchos de los precios de esos alimentos en el mercado internacional se han crecido tremendamente porque es que los sistemas con los cuales se conciben necesitan mucha energía detrás. Exactamente. Energía que es movida o es suministrada por el combustible fósil o por las diferentes alternativas que hay, como tal, pero no son países generadores de energía. Entonces no son países capaces de sostener ese modelo productivo durante mucho tiempo. Y ahí una oportunidad para nosotros los ecuatorianos. Es una oportunidad solo si sabemos aprovecharla. Si no, es un maleficio porque no va a pasar tan rápido como un tren bala. O sea, tenemos que estar proactivos, receptivos, trabajar sobre el activo más importante que tenemos los seres humanos, que es nosotros mismos y nuestro propio cerebro. Ese es el activo más importante, estar con escucha activa, estar receptivo, saber qué es lo que hace en España, saber lo que hace en otros países. O ir y escuchar, ¿no? Escuchar, ir a... Es como a mirar y ver realmente. Mirar y aprender, yo le digo. Muchas veces yo entro en un supermercado no para comprar sino para aprender en otros países, ¿verdad? O hablo en cámaras de comercios y sé que Dios nos hizo con un solo agujero acá y dos agujeros acá. O sea, hay que escuchar más de lo que hablamos muchas veces. Así que pienso que estamos ante... Me incluyo porque soy de corazón guayaquileño, medio año... Hace medio año que no estoy, pero nueve años viví en Guayaquil. Pienso que estamos ante una gran oportunidad. Pienso que nos merecemos un presente y un futuro mejor. Muy interesante. Estamos dialogando con nuestro invitado especial, Daniel Adler, especialista en el emprendimiento. Vamos a unos interesantes mensajes. Volvemos después. Los mismos sigan, por favor, en nuestra sintonía. Volvemos con la parte final de nuestro programa. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado especialmente a la productividad en el agro y esa productividad que necesariamente esté sostenida y mantenida permanentemente con el emprendimiento. Hemos estado conversando con nuestro invitado especial, Daniel Adler. Daniel, decíamos que para ir cerrando nuestra interesante entrevista que esperamos que sea no solo la primera, sino que haya muchas más. Le decíamos, inspiración o necesidad, sí, pero el conocimiento también aparejado. De manera permanente. Pero también, asimismo, visionariamente, estudiando el entorno, las oportunidades. De qué manera, hacia futuro, emprendedores ecuatorianos pudiesen aprovechar la coyuntura como tal. Bueno, como muy bien dijiste, el emprendedor tiene que tener un compromiso con la educación, educarse constantemente y saber que hay un nicho de mercado muy potente a nivel mundial que es una gran oportunidad para salir de la oscuridad. Hoy día somos un país chico, un país que todavía no se catapultó al mundo de la exportación. Como hablábamos fuera del aire también, que el petróleo ya dejó de ser el principal producto. Así es. Tenemos las puertas abiertas, estamos en el lugar y el momento adecuado saber que se puede, que tenemos el recurso, que los ecuatorianos tienen también la experiencia necesaria para sacar un producto de altísima calidad. Yo vengo de hablar desde la mañana hasta ahora al menos con 30 emprendedores en 30 lugares distintos, por eso la voz está un poco... Pero yo estoy gratamente sorprendido. Siempre me pasa lo mismo. Cada vez que hago estas ruedas de negocios, me sorprendo de la creatividad, de la resiliencia, de la potencia que tiene la gente de Ecuador a la hora de crear negocios. Así es. Y la importancia también de mantenerse atento a integrar nuevos conocimientos. Normalmente la educación financiera no es realmente algo que le motive mucho a los emprendedores. Sin embargo, es muy necesario. Básicamente debería motivarle cada vez más, porque educación financiera es igual ingreso económico. La educación financiera básicamente las cosas más básicas que te enseña es a reconocer un activo o un pasivo. Un activo es lo que pone dinero en el bolsillo y un pasivo es lo que lo saca. Y la mejor forma de inversión es siempre en nuestro propio negocio. En el propio negocio de cada persona es ahí donde realmente está el diferencial. Invertir en uno mismo, tener cuidado también a quien le abrimos las puertas de nuestro cerebro, de nuestro corazón. Hay gente que habla de educación financiera y en verdad hace estafas y fraudes. Por eso, saber, elegir bien un mentor, entender que la educación financiera no es inclusión económica. Inclusión económica te enseñan a sacar billeteras virtuales, chequeras y demás. Educación financiera te enseña a tener más patrimonio, más dinero. En definitiva. Y tal vez, si me permites, un mensaje para tus televidentes, que sepan que la vida no es un ensayo general. Esta es nuestra presentación definitiva y no vale la pena perder el tiempo haciendo cosas que no nos apasionan. Estamos justamente en un país bendecido. La tierra es de acá, Ecuador. Los productos que tiene son fantásticos. Hay frutas que no se ven en ninguna parte del planeta. Y sobre todo durante todo el año. Exactamente, la continuidad que tienen, John. Sí, y en eso es importantísimo que personas como tú, Daniel, que tienes una experiencia previa, un ensayo y error, muchos aciertos. Así mismo también has aprendido a aprender de los desaciertos, que es justamente de donde más... Donde más aprendí fue justamente de los fracasos. Exactamente, sacando la mayor conjunción de aportes y beneficios de manera sistemática. Y si tuviésemos que en este momento darle a modo de mensaje final a nuestros amigos, a más de todo lo que ya hemos estado hablando, con esa perspectiva positiva de mirar hacia el futuro en su actividad, ¿cuáles serían esas palabras finales? Mirando a tu cámara. Mirando a mi cámara, yo les diría que salgan de la zona de confort, que justamente la vida de primera clase empieza, donde termina la zona de confort. Se puede, vale la pena, nos merecemos todos, tener un presente y un futuro mejor, tener más utilidad, tener más beneficios, tener marcas más potentes y sobre todo tener más tranquilidad, que es lo que en definitiva en la vida nos da felicidad. Muchas gracias. Han sido las palabras de nuestro invitado especial en materia de emprendimiento, Daniel Adler. Gracias a ustedes también por su sintonía, por esos me gusta en las redes sociales y esas llamadas telefónicas y correos electrónicos que llegan hasta nuestro departamento de producción. Les recordamos también a nuestros amigos y amigas que están abiertas las inscripciones para estudiar las seis carreras que existen en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. Agropecuaria, Agroindustria, Medicina Veterinaria, Electricidad, Telecomunicaciones, Electrónica y Automatización. Muchas gracias. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien.